Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Guitar Lucho. Hoy les traigo una nueva reacción y un nuevo vídeo. Vieron ustedes que YouTube es sabio, el algoritmo de YouTube es sabio y sabe. Y bueno, estos días, entre hoy y ayer, que publiqué mi último vídeo de reacción reaccionando a Helio Bellis, bueno, YouTube yo que había muchos comentarios, debe ser que se maneja por eso. Y me recomiendo un vídeo que tiene que ver con una entrevista que le hicieron a él en marzo, si no me equivoco, sí, en marzo. Así que bueno, estaría bueno conocer un poco quién es Helio Bellis desde una entrevista. Creo que es cortita, así que bueno, vamos a ir directamente a este vídeo porque bueno, me han comentado muchas cosas de él, que es cubano, que tiene 22 años, que no tiene nada de formación musical, igual canta muy bien, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, vamos a ver y escuchar un poquito de este cantante, su historia. Así que bueno, sin más que hablar y sin más que decir. Ah, y gracias a los que se están suscribiendo, están comentando, le están dando like a mi vídeo. Ya saben que este canal va creciendo gracias a cada uno de los que contribuyen a esta comunidad de música de guitarra Lucho. Así que sin más que hablar, vamos a darle play. 3, 2, 1... Aquí estamos. Vamos a agrandar. Clic. Esta ventana, ya tenemos los auriculares y vamos a ponerle play. También aceptar, ponte cómodo aquí entre el maestro y nosotros. El José José Cubano, una voz especial. Bueno, eso es lo que yo decía mucho en mis comentarios, ¿no? Saquemos un poco al cantante o al artista de quién le gusta o de quién imitó o de quién homenajeó. Yo creo que bueno, igual esta entrevista fue en marzo, ¿no? Así que bueno, yo creo que ya tendríamos que a esta altura decir, este es Elio Vélez, ¿no? El imitador o el José José Cubano, ¿no? Es Elio Vélez, un muchacho que se está haciendo en la música romántica, que cuánta falta está haciendo, ¿no? Pues ya tenemos varios, uno es Manuel José, tenemos de los que yo conozco, ¿no? Y ahora este muchachito. Espectacular que vamos a conocer en esta sección 5 Minutos de Fama. 5 Minutos de Fama. Gracias por aceptar la invitación. Yo tengo que decir que a Elio lo conocí a través de las redes sociales, me imagino que como miles de personas. Yo también, obviamente, levanto mi mano y digo lo conocí a través de las redes sociales, benditas redes sociales. No solo en nuestro país, también a nivel mundial, porque tuve la oportunidad de ver un análisis que hizo la vocal coach Ceci Dober, que siempre pone su mirada en artistas internacionales. Ah, bueno, o sea que Ceci Dober también le hizo una reacción, un análisis. Y bueno, ya los que estamos en la música sabemos que Ceci Dober es una analista musical, vocal coach, muy, muy buena, ¿no? Y tiene una comunidad muy grande. Así que un abrazo para ella, espero que esté viendo este video cortito de un muchacho acá de Argentina. Creo que es también argentino, que está en España. Pero bueno, si ella le hizo una reacción y está elogiando, como dice acá la periodista, a Elio Vélez, ¿cuánto más nosotros que recién estamos escuchando por primera vez al artista? Elogió realmente tu talento y qué orgullo para nosotros que sea cubano, ¿verdad? Cuéntanos entonces. Qué lindo, ¿no? Porque uno dice, es lindo tener a alguien de raza, ¿no? De aquí, de donde uno es, que esté saliendo la fama, bien por esa persona, porque es orgullo para su país. Entonces, ¿cómo llegas a las redes sociales y también interpretando al maestro José José? Bueno, todo fue en muy poco tiempo, ¿eh? Todo fue en muy poco tiempo. Yo cantaba esas canciones en el barrio y bueno, en un día muy común me dicen, oye, están compartiendo bastante en las redes. Yo, ajeno, y ustedes están compartiendo y me empezaban a compartir. Las redes sociales hoy en día son el trampolín para que uno pueda alcanzar el sueño que tiene. El sueño americano, dicen por ahí, ¿no? Pero no. En este caso, el sueño de uno. El sueño de uno mismo. Tiene que compartir hasta que he llevado a cierta gran cantidad de personas y como que se hizo un poco viral. Y entonces yo dije, bueno, voy a aprovechar la oportunidad. Y 22 años tiene, Virginia. Así es, muy joven. Tiene formación musical. Estuvo un tiempo, pero muy poco tiempo. Eso es lo que me dijeron en unos comentarios, ¿no? Del video. Que no tiene formación musical de muchos años. Es chico, 22 años. Gente recién se está haciendo en este extenso camino de la música. Así que hay que valorar eso también, que es jovencito y está dando sus primeros pasos. Así que ese encuentro tuyo con el príncipe de la canción romántica fue porque en tu casa se escuchaba, tu familia ponía desde pequeño. ¿Cuándo descubriste o cómo fue que descubriste que tú podías imitar con tan buen Tino a José José y sus canciones? ¿Qué es Tino? O sea, lo escucho mucho, ¿no? En cubanos cuando dice tiene muy buen Tino. Gusto. Tiene que ver con gusto la palabra. Capaz que le estoy errando mal, ¿no? Pero bueno, si me quieren dejar en los comentarios qué es Tino, gracias. Como para entender un poquito el contexto de lo que está queriendo decir la periodista. Empecé por el barrio una vecina que es maestra. Ah, bueno. Un proyecto juvenil. Arrancó, por lo que voy leyendo y lo que voy escuchando, un proyecto juvenil cuando era chico con una maestra. O sea, viene ahí la maestra, ¿no? Porque a veces, yo soy docente, no de música, soy de lengua, literatura, música, hago como algo paralelo a mi carrera, a mi gusto. Y como docente a veces captamos, ¿no? Un cierto toque en algunos alumnos cuando tienen algún talento como para que puedan explotar. Y viene ahí la docente, ¿eh? Un aplauso. De música infantil. Es que infantil. Y ahí fue donde empecé a cantar las canciones infantiles, pero siempre escuchando a José José. Ah, bueno, viene ahí, viene ahí. Empecé cantando canciones infantiles, pero a la par seguía escuchando a su artista ahorita, José José. Y fui aspirando a otro tipo de música, o sea, como decir, más madura. Más madura, más grande. Me inspiré en el príncipe, que siempre lo escuchaba desde chiquitico, pero a la vez de cantar... ...generaciones, maestro. La gente, ¿quién no escuchó a José José? Ah, les recuerdo, también dejé una encuesta en mi comunidad donde les propuse que juguemos un poco a ver qué cantante les gustaba más. Y en uno de esos estaban José José, Julio Iglesias, Rafael y Camilo Sexto. Así que pueden ir ahí, a la pestaña de comunidad, y ahí está la encuesta para que vayan y jueguen un poquito a ver quién es el que más le gusta. ¿Qué piensa del talento joven, de los jóvenes que defienden este tipo de música en la actualidad? Lo estaba viendo, tiene tremendas condiciones. ¿Qué dice? Y no importa que uno trate de inventar, siempre, cuando uno empieza, yo cuando empecé... ¿Quién es el maestro? O sea, cuando entró ya Elio Ellis, no sabía y iba a preguntar, pero bueno, ahora que lo escucho hablar. ¿Quién es el maestro? No sé, no lo conozco. Me imagino que es de Cuba. Así que bueno, si pueden dejarme ahí en la caja de comentarios quién es, que canta. Me imagino que es músico también, ¿no? Si acompaña a Elio debe ser músico. Imitaba a todos los cantantes que estaban en el momento. Ah, bueno. Así que eso no importa, después tú darás tu carrera. Y buscando su estilo también. Sí, buscando tu estilo. Qué buen consejo del maestro, ¿no? Ahí tienen un poquito como para entender que a veces cuando uno arranca, es difícil salir de lo que tanto escuchó. Uno arranca afianzándose en lo más seguro que tiene y quizá es a los cantantes que escuchó. Cuando uno hace música, tiene ciertas cosas tomadas de una banda, de un grupo, de un cantante que tanto escucha. Yo, por ejemplo, hago cover con una banda de amigos que tengo sobre temas de rock aquí en Argentina. Y es difícil salirse a veces del original. Tratamos de ir metiendo de a poquito algún estilo propio. Y está bueno el consejo del maestro, ¿no? Porque él dice, empieza quizás imitando a su cantante favorito, pero con el tiempo irá haciendo su propio estilo. Y eso es lo que buscamos, ¿no? El que después pasan 20 o 30 años y es solamente contratado para imitar, imitar, imitar. No, ya vamos viendo que hay una persona que busca hacer su propio sello, su propio estilo. Y eso está muy bueno. Tú vienes solito. Ahora vas a cantar cosas a José José, pero dentro de un tiempo ya empiezas a hacer tu carrera y a hacer lo tuyo. Así que sigue ahí. Ahí tienes el consejo de una persona con una carrera consolidada. Eso me pasó a mí. Bien, por eso pregunto quién es, ¿no? Porque la periodista dice una carrera consolidada. O sea, yo de Cuba habré escuchado alguna vez algo, pero no sé quién es y me interesa saber. Y me gustaría que me dejen en los comentarios quién es, cómo se llama y qué música hace. Porque muy buen consejo, ¿eh? Maestro, y usted se atreve ahora, ahora mismo usted va a ser improvisado aquí, a interpretar algo con el José José Cubano. Es lo único que por ahí trataría de sacar ya en esta altura. Porque si no pasó lo mismo con, recuerdo con Manuel José, que bueno, limitador, limitador, limitador. Y hoy ya es Manuel José. Y yo creo que de aquí en más tenemos a Elio Vélez. O sea, un muchacho que, bueno, homenajeó a su cantante favorito. Y veremos cómo va proyectándose, cómo va creciendo en su estilo propio, ¿no? Es como para tener en cuenta eso ya de sacarle el José José Cubano. A Manuel José le decían José José Colombiano. Y yo, a Manuel José. En el cabaret nacional, bueno, yo cantaba con los jóvenes de Philly. Los jóvenes de Philly. Y me he gustado el triste. ¡Oh! Arrancamos bien, ¿eh? Era un clarín cuando aquello. Pero ahora voy a hacer un pedacito para que... Usted lo empieza y lo termina... Acapella el triste. Justamente el video que reaccioné y para que les dejo acá en la tarjeta para que vayan y vean y escuchen y chusmeen. Pero bueno, arrancó fuerte el maestro, ¿no? No sé si este video fue antes o me imagino que sí. No, soy un desastre para las fechas. Pero bueno, creo que fue después del otro que hizo o antes. Bueno, eso no sé. Ya veré o si quieren déjamelo en los comentarios. Les agradeceré. Ah, Elio puede ser. No, un pedacito cada uno porque el número es por la mañana. Ah, el programa es por la mañana. Qué triste fue decirnos adiós. La voz rasposa del maestro. Qué buena que está, ¿no? O sea, esa voz bien... Como cuando uno está... No es el caso de él, ¿no? Pero decimos rasposa porque cuando tiene asperezas la voz y suena de esa manera. Vozarrón. Hasta la golondrina emigró, presagiando al final... ¡Ven ahí! Ah, bien ahí. Ah, no sé si vuelvo a verte después. No. O sea, pone piel de gallina, ¿eh? De que mi vida será... Llega, ¿eh? Muy bien. Y escuchadlo acá, pero la gente déjenme que vuelva a escuchar esto porque es sin desperdicio. Me erizó la piel, ¿eh? Me puso la piel de gallina. Es piel de pollo, diríamos. Luce todo sin ti, los mares de las playas se van, se tiñen los colores de gris, hoy todo es sonedad. No sé si vuelvo a verte después, no sé de qué mi vida será... Muy bien, un aplauso. Muy bueno. Un pedacito de mi primera canción que es compuesta por un gran amigo y de ahí por las redes voy a estar poniendo las canciones que pronto están a salir y estoy poniendo como pedacito para que la gente vaya ya viendo... Sí, ya montando tu propio repertorio, qué bueno. Qué bueno, rapidito. Y me dijeron que en uno de los comentarios me dijeron que se escribe todo junto Helio Vélez. Yo lo suelo poner separado. Helio Vélez. Y me dijeron que era todo junto. Así es, todo junto. Como para no errarle en el título o en algún próximo video. Gracias, gracias y éxito. Hace un placer conocerte. Bien. Muy buen video, muy buena entrevista. Conocimos un poquito más de Helio Vélez. Y bueno gente, hasta aquí llegamos con este video cortito como para conocer quién era este muchachito. Bueno, obviamente en 5 minutos no podemos saber tanto de la vida de Helio Vélez. Pero qué bueno que está poder conocer un poco más al artista, a la persona, al muchacho. Y bueno, gracias YouTube porque nos recomienda esto. Y bueno, espero que les haya gustado. Valoro mucho que este muchacho se anime a poder transmitir este género también que está resurgiendo de a poco. Que es el género romántico y melódico. Así que bueno, ya saben, les dejo aquí para que vayan, se suscriban, comenten, le den like, lo compartan. Porque hay mucha gente que me sigue pero no está suscripta. Suscríbanse que es gratis y no pagan nada. Así que bueno gente, espero que les haya gustado. Les dejo aquí para que me comenten lo que les gustó, lo que no les gustó. Ya saben que trato de responder con amabilidad y respeto todos los comentarios. A algunos les pongo corazoncito porque bueno, no da para responder mucho. Pero a otros trato de responder. Aquí también les dejo para que vayan, si quieren, hay una pestañita con un corazón que dice gracias de mi corazón para ustedes. Si quieren hacer alguna donación de lo mínimo hasta lo que ustedes les dé la amabilidad o el corazón. Desde aquí les vamos a agradecer eternamente. Y bueno, espero que les haya gustado. Y sin más que decir y sin más que hablar, nos estaremos viendo en otra reacción, en otro video. Un abrazo para todos. Se me cuidan desde aquí de Argentina tomando unos mates y escuchando a este buen cantante y artista Elio Belis. Un abrazo para todos. Chau.